Y vamos al exterior. Desde la Alcaldía Iztapalapa nos informa Lizbeth Hernández, reportera de NMAS. Muy buenas tardes, Eli y Humberto. Me da mucho gusto saludarlos a ambos. Efectivamente nos encontramos en la Alcaldía Iztapalapa, que desde hace varios días pues es la protagonista de las conmemoraciones por la Semana Santa. Y justo en este momento nos estamos dando cita al exterior del mercado de la nueva viga. Estamos sobre el eje 6 sur, porque aquí como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Alex Carmona hay todo un dispositivo vial por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto debido a que pues justamente en Semana Santa comienzan a incrementarse considerablemente pues las personas que vienen los clientes aquí en el mercado de mariscos de la nueva viga. Por eso es que se implementa este operativo para coordinar tanto el paso de peatones como la vialidad, que por supuesto está bastante afectada, porque pues con las personas también se incrementa el tráfico aquí en el eje 6 sur para que lo tomen en cuenta durante estos días. Desde hoy, mañana, pasado seguramente las condiciones seguirán siendo las mismas. Así que si usted va a circular por la zona por supuesto la recomendación es que acate las indicaciones del personal de tránsito que circule con paciencia para evitar percances y alguna de las alternativas viales pues es frutas y legumbres, además de abarrotes y víveres y también la avenida Eje 8 Sur. El reporte que tenemos al momento desde la Alcaldía de Zapalapa. Gracias.